¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres En el entrenamiento para poder preparar el partido Monti ha podido hacer poco porque tiene el gemelo bastante sobrecargado y no ha podido completar la sesión entera y Luis tampoco, no ha podido hacer nada por su problema en el pie pero bueno, estando Pablo y nos ha ayudado Jovan hemos podido sacar, creo que un muy buen entrenamiento porque he visto a la gente muy concentrada, muy metida en el trabajo hemos estado viendo, sobre todo trabajando en situaciones defensivas que tenemos que hacer en los dos partidos en Prat y Prat es un equipo muy grande muy físico jugando muy bien por conceptos muy rápido nos va a obligar a defender situaciones de uno contra uno y situaciones de primeros segundos de posesión todo lo contrario que nos pasaba con Guadalajara son muy distintos en ese sentido sí que tienen algo en común que es su poderío en el rebote pero no tanto de aleros como lo tenía Guadalajara sí en grandes y nos cambia un poco por lo que ha sido el primer playoff pero bueno, creo que estoy satisfecho en cuanto a lo que veo la gente muy metida en los partidos y sabiendo lo necesario que es sacar un partido fuera de casa siempre lo deja al carácter que cuando un poco al equipo fuera de casa ¿esto tiene solución o es lo que pasa en los partidos? bueno, es que es algo muy individual yo sé que la gente que tiene experiencia no hemos tenido ningún problema la gente es veterana pero bueno, quiero pensar que el partido que hizo el otro día Javier puede significar un paso cualitativo en su ayuda al equipo porque cargó con parte de la responsabilidad y tiene que hacerlo exactamente igual fuera Mansur está capacitado para hacerlo y esa es la suma que necesitamos para poder ganar fuera de casa porque yo sé que pues tanto Monti, como Luis, como José, Medina, como Juanma como Nico, que juega indistintamente dentro que fuera necesitamos que den ese paso pero si somos capaces de que Javier Cárter, Mansur, José Medina sumen fuera pero no porque no tengan ganas no es una cuestión que yo he repitido durante toda la temporada es una cuestión de actitud porque los kios quieren y quieren cada vez pero nos cuesta jugar al mismo nivel fuera de casa si lo damos pues tendremos muchas más opciones de ganar como ya hicimos en la primera jornada de liga allí en Prat sobre el Prat siempre se dice que está a punto de oficina por las combatantes del primer equipo se supone que cada vez al ser viernes a lo mejor tienen a todos no, yo creo que el viernes van a tener a todos el domingo no si no recuerdo mal, la Peña juega en Murcia y se juega buena parte de estar en el playoff pero yo creo que puede que esté, no sé si el partido del domingo es por la mañana y si es por la mañana seguramente esté Caben, que es el que suele estar sí, porque yo creo que Abad va a estar sí o sí va a estar en los dos partidos seguro y Caben no ha jugado en ninguno de los dos partidos pero bueno, numéricamente a todos los jugadores jóvenes les cuesta estar en dinámica CB y luego volver al equipo del Esplata ha bajado un poquito numéricamente respecto a cómo empezó la temporada pero se convierte en un jugador muy importante dentro del grupo no es muy grande tener un alero de 2-8 que sea capaz de sacar tiros como él lo saca no es fácil de encontrar Les ha costado mucho, también como vosotros, pasar de los naves un poco dentro del contexto general de la... todos han sido 2-1 y... Es que está muy igualado y sobre todo lo que hemos comentado desde el principio es que un playoff a 3 es muy engañoso es muy complicado sacar un playoff a 3 porque el primer partido tiene mucha presión y luego ellos son un equipo con gente joven y bueno, yo creo que en momentos importantes lo notarán sí es de reseñar que como para mí es muy importante el trabajo de los jugadores veteranos de este equipo o sea, ellos tienen una generación súper talentosa de gente joven, posiblemente de las mejores de los últimos años jugadores que seguro van a estar en Liga CB si no es con la Peña será en otros equipos pero a mí me gustaría destacar sobre todo el trabajo de Pirurros que es que en el momento importante primer playoff de hacer 9,7 puntos se va a 14 de jugar 20 y algo se va a 30 minutos de tirar con un 37% en Liga Regular en el playoff tira con un 50 entonces los equipos de cantera son muy buenos tanto Fulagrada como ellos pero tienen la ayuda importante de gente veterana en este caso pues Piru Ross y Vilanova que también es un grandísimo juego un gran lector del juego el segundo programa es más bueno pero siempre hay que preguntarlo ¿firmas el 1-1 para que hacer? para volver aquí depende de lo que va a ser el primer partido es que chicos, el 1-1 sería estupendo el 1-1 sería estupendo sería una estupidez llevo ya en estos 23 años claro, sería estupendo el 2-0 pues vendría dando bote desde Barcelona vamos a intentarlo es que los partidos de los playoff son tan diferentes unos a otros que posiblemente el primero marque un poco el devenir de la serie pero también es cierto que que la Les Plata no es como la Les Oro o como la CD se pueden dar resultados bastante más extraños primero por cómo somos nosotros y también porque es un equipo de gente más joven te preocupabas con el partido porque es desde el que viene por la fórmula del viaje ¿crees que el equipo va a llegar un poco...? no, bueno, mira la fórmula del viaje es la que tenemos y vamos a hacerlo lo mejor posible vamos a intentar llegar lo más descansado posible y que no sirva que no tengamos nunca una excusa de si es lo que toca toca autobús toca autobús ya está como la mayoría inmensa mayoría de los de los equipos de esta liga salvo que Palma primero porque es una isla segundo por su patrocinador y segundo porque no creo que a nada podrían llegar a nuestros intereses ¿Tienes algún favorito? ¿Están favoritos en Palma? o los problemas que ha tenido en la primera ronda también yo creo que va a ser muy volado yo creo que va a ser muy volado primero porque creo que Palma juega bastante mejor fuera de casa que en casa sí y por eso yo creo que va a dar bastante más igualdad a la serie ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? Gracias.